Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre el sistema de facturación mi nombre es Rodrigo López y en esta oportunidad veremos precios por cliente, vamos a abrir el sistema e ingresamos el usuario y la contraseña administrador y masters enter, enter nos vamos a general, le damos clic en general luego le damos clic en precios por cliente, pero antes de hacerlo quiero mostrarles algo, en configuración debemos tener, o sea, para usar precios por cliente no debe estar el sistema integrado a inventarios si está integrado a inventarios no se pueden manejar los precios por cliente porque en inventarios lo que se maneja son listas de precios 1 y 2, el tipo de facturación tiene que ser mediante precios por cliente, si no usa precios generales entonces si está marcado acá, no me sirve tiene que estar marcado mediante precios por cliente este es marcado y sin afectar inventarios si están afectando inventarios no pueden usar esta característica porque eso se usa desde inventarios con la lista de precios ok, vamos a salirnos de acá vamos a ir a precios por cliente le damos nuevo vamos a meter el cliente número 1 con el producto 1 que vale 2.500 vamos a decirle que, inclusive podemos cambiar hasta la descripción que el nuevo precio no es de 2.500 sino que es de 500 colones al cliente, a Juan Diego, únicamente le cobramos 500 por el frete ok, podemos aplicarle, bueno, si es exento es un descuento en vez de cambiar el monto, etc aceptar ok, solamente el cliente y uno, nada más a 500 los demás van a quedarle a 2.500 nos salimos acá con cerrar o con editarle podemos cambiar algún dato que digitáramos mal ok, ya no son 500 va a ser 750 colones ok, o bien con eliminar podríamos eliminarlo totalmente vamos a crear otro cliente para eliminarlo el cliente número 2 el producto 1 también le decimos que este va a costarle 5.000 colones más cara, más bien ok, salimos con escape y el 2 vamos a eliminar listo, dejamos el 1 para mostrarles el efecto que eso tiene nos salimos con escape vamos a ir rápidamente a facturación yo tengo la caja abierta ya le damos facturar el cliente número 1 digitamos 1 Diego Pacheco en producto vamos a editar 1 y ustedes pueden observar que el precio dice es de 150 colones vamos a seleccionar a otro cliente el número 2 venimos al producto 1 le damos enter y vemos que dice 2.500 así es como funcionan los precios por cliente esto sería todo muchísimas gracias